Yo estaba muy contenta con mi novio y profesión No entiendo en qué momento mi vida cambió Y ahora estoy empapada de sudor En medio de la nada embarazada de este perdedor Y tu fantasía y la sofía Y aquí me tienes bajo el sol Los ares de Platón y menos de un condón Me hice la cueva y un positiva Qué broma tan pesada, qué pinche tranza Cómo acabé así con esta panza Quiero correr lejos de aquí Solo quisiera regresar a mí Qué pesadilla, vaya semana Vine yo a terminar con una gana Quiero volver todo hacia atrás Pero no, mi chica, tú te casas Si no tuvieras colado en la dichosa habitación Cómo fui tu socio en semejante error Estudiaré, también trabajaré En esta carretera prisionera de un fanfarron Tienes el quijote, un gran machote Pero no, mi chica, tú te casas Pero en lugar de espada usas pizzas de jabón Pero no, mi chica, tú te casas Pero en mi chica, tú te casas Que entscheas que teils no están en contacto Y aquí no, mi chica, tú te casas Pero en occasionally de que te casas Estoy en un deber, muy pequeñito Y aquí no, mi chica, tú te casas Julio apocalímite Pero en una parte que te casas Todos son losísitos que te casas